El brasileño Zico quiere ser presidente de la FIFA. El exfutbolista reiteró este miércoles su intención de presentar su candidatura para presidir la organización. Me gustaría ratificar esta decisión que tomé de esta posibilidad de ser candidato en la FIFA en las próximas elecciones. Presionado por un escándalo de corrupción, el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, renunció el 2 de junio. Siete altos jerargas de la institución fueron arrestados en Suiza y son sospechosos de haber aceptado sobornos de varios millones de dólares desde los años 90. Zico dijo sentirse capacitado para el puesto, pero deberá contar con el apoyo de cinco federaciones internacionales para garantizar su candidatura y pide un cambio en las reglas de la FIFA, que según él, alimentan la corrupción.